No me gusta esconder mis cartas, me gusta poner las bocarrimas a los ojos de todo. Señoras y señores, yo vengo a dar mi apoyo a Adán Augusto López. Porque Adán Augusto es un hombre de conocimientos y servimientos. Porque Adán Augusto es un hombre de comisión social. Hace suyas las reformas y las políticas del señor presidente. Adán Augusto está preparado para recibir ese gran legado del presidente y darle continuidad en el futuro de la historia de México.